Viste que aquí los comentaristas de campo, de cancha, generalmente tienen un aporte adicional. Tú cuando tú vas con el comentarista de cancha, el de cancha generalmente te tiene que decir algo de lo que tú no estás viendo, que en la banca ya se peleó fulano, ya le dio la indicación a tal. Y en la Argentina el comentarista de cancha participa muy, muy poco y solamente da datos extremadamente concisos. Entonces tú le preguntas, fulano de tal, ya vienen los cambios. Sí, vienen dos. Y es todo lo que te dice, güey. Bueno, arranca, ¿quién entra? González por Pérez. Se acabó la fiesta. No te dice volante por derecha, lleva siete partidos. Muy difícil. Y me acuerdo un día que hacían enlaces, el juego de las cinco de la tarde en la Argentina, jugaban todos a la misma hora en primera edición. Y entonces tú podrías estar escuchando, por ejemplo, yo podría estar escuchando River Plate. Pero está jugando independiente a la misma hora, y San Lorenzo, y Racing, y todos los equipos, digamos, de mucha convocatoria jugaban a la misma hora. Pero el partido de River te va a estar dando el reporte de cada partido que se juega al mismo tiempo. Entonces es una velocidad y es estridente todo el tiempo. Entonces está, ahí tiene de esquina la pelota, se va por la esquina. Y dice, partido número cuatro, Racing y San Lorenzo siguen cero a cero, partido infumable. Partido siete, ferrocarril, chacarita, cero a cero, la pelota no se mueve. Y eso a mí era como de... Y en este de Vélez contra Argentinos Juniors, decían, estamos contigo en la cancha, ¿qué pasó? No, González está haciéndose de palabras con el árbitro. ¿Y qué le dice? De todo. O sea, y era todo lo que decían. Te ejemplifique, le está mentando la madre arriba abajo y no te lo voy a especificar de nuevo. Ya le dijo que se vaya no sé qué, que por qué. ¿Qué le dice? De todo. Y así era todo. Entonces me decían, qué rápido, pero tienen que estar despiertos los güeyes. ¿Por qué? Porque de pronto, ¿cuántos tiros de esquina van? Cinco. ¿Y cuántos amarillas tienen? Tres. Es como un examen al aire, güey. Todo el tiempo para el de cancha, pero tiene que estar a las vivas. Y eso me da mucha risa, porque el que está arriba relatando, y aparte de pronto, no sé, de pronto, tira de esquina y es el otro. Vino de vez a Termidor. Termidor, un buen momento todos los días. Y así seguía. Y ahí le pega la pelota, viene por derecha. Saca Coca-Cola. Toma Coca-Cola. Y es que hace así. Será muy divertido. O sea, alfajor es Jorjito, el alfajor. O sea, me dio mucha risa, güey. Y todo eso lo escuchaba. Y decían, no mames, estaba divertidísimo, güey. Y luego escuchar a los colombianos, yo cuando me dedicaba a esto. No, mames. ¿Cómo es el colombiano? Todo lo puto loco, güey. O sea, la tele en Colombia es muy rápida, cosa que en la Argentina la tele no para narrar. Pero la radio en Colombia, yo estaba en Barranquilla, un partido de Colombia, no sé si Venezuela. Estaba viendo el Olímpico Metropolitano de Barranquilla y había 70 mil que aún es ahí. Pues me fui por los palcos. Yo estaba yo acreditado como reportero. Yo tenía que hacer una entrevista al final en la Copa América. Y dije, voy a darme una vuelta. Y estoy acreditando. Entonces pasaba por todos los palcos y escuchaba los gritos de cada uno. Era una cosa de... Y aquí estaba... ¡Manzanita posto! ¡Vo la manzanita de Colombia! Y estaba avanza el equipo colombiano. ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! Porque ahí hasta te meten música, güey. Sí, sí. Es una cosa increíble, güey. ¡Tiro de esquina número 4, 4, 4! Sí, güey. O, por ejemplo, en Argentina no se está el partido y está... No, son... Arranca River, viene por la derecha, toca y suena... ¡Pip, pip, pip! ¡Cuatro de la tarde, Buenos Aires! ¡Temperatura 27 grados, 7 de humedad! ¡Pum! Y sigue, güey. Y está... Es puta. Es... ¡Qué bruto que es tridente! ¡Qué abrumante! Te pones loco. Igual el partido es horrible. Así lo escuchas. La gente lleva la radio a su... Ya no sé hoy ya si está permitido, pero iban con la radio. Entonces, te transportan otro juego. Cualquier partido te lo hacen bueno. Porque es tan rápido como hablan y las cosas que están comentando, que yo con eso crecí y con eso me mandaban. Entonces, yo escuchaba y decía, güey, ¿qué diferente es? Porque en México todo siempre fue más pausado. Incluso el güey de radio se apoyaba en las tomas de televisión para comentar. Y estamos viendo que la gente no lo está viendo, pero, bueno, pues mucha gente cuando narra para radio tiene un monitor de lo que está pasando en la tele. Y, bueno, yo cuando escuchaba la radio no era así. La radio argentina. Entonces, me divertía mucho y me daba mucha risa. Los colombianos son una cosa increíble. ¡Wow! Increíble. Ha habido un día... O sea, también hay días en los que llegas a un partido y de repente dices, oye, hoy no me siento bien, hoy no tengo la misma agilidad, hoy me estoy trabando mucho. Sí. ¿Pasa eso o no? ¿Cómo te preparas antes de ganar un partido? Pues te pasa de todo. En realidad yo ya no me preparo nada, pero luego se nota, ¿no? Por eso me mientan la madre. Pero, no, o sea, yo me sé los jugadores, sé las estadísticas más o menos, lo tengo todo ya en la cabeza, no anoto nada más allá de las alineaciones. Lo demás es mera improvisación de lo que pasa en el juego y el apoyo con Luis sobre todo, ahora con Sai y con Jorge que nada más se ríe, pinche Campos, y le contabilizamos los comentarios y le traducimos al aire y lo que sea. Pero en realidad, sí, a veces, por supuesto que te llegas a sentir muy mal. Yo tuve dos problemas fuertes. De pronto estoy en el lobby esperando a que bajen los demás para irnos en el camión a hacer enlaces por la ciudad y siento un martillazo en la cabeza como si hubiera dado un mazazo, así de ¡pum! Me agarro y digo, pues, ¿qué pasó? Me empiezo a sugestionar porque me había sucedido eso en la universidad por estar estudiando en la madrugada y acabé ese día en urgencias con un tranquilizante porque por estrés me había generado. Yo creo que... ¿En la universidad? En la universidad fui al hospital y acá se me empezó a suceder lo mismo. Lo que me sucedió es que se me empezaba a dormir la lengua y un brazo. Ok. Y entonces el otro brazo... Y cuando se empezó a dormir el otro brazo, yo ya tenía el antecedente de... Güey, ya después te voy a tratar de hablar y tú no me vas a entender. Pero yo estoy pensando que te digo, oye, Jordi, la verdad está bueno el agua mineral y tú me vas a entender como... Sí, claro. Y yo te estoy tratando de decir lo que te estoy diciendo, pero tú no me vas a entender porque me pasó. Entonces le digo a García... Qué fuerte para un comentarista. Imagínate, le dije eso y le digo al Tato Noriega que estaba con nosotros y a Luis le digo, güey, se me está durmiendo el brazo, me acaba de doler la cabeza durísimo, me estoy sugestionando, se me duerme el otro brazo, siento que se me traba la lengua, necesito que me pongan un tranquilizante, un doctor que me inyecte un tranquilizante tenga un tema como de estrés. Bueno, pues agarran y me lleva André Marín, me lleva en una camioneta junto con Nishino, que trabaja con nosotros, es una japonesa traductora y que es editora y con el señor Nieto, que era el camarógrafo de André, Nieto me venía, Nieto me venía con todos sus... Él trae a San Charbel y todos sus santos y me venía haciendo masajito y Marín me venía pegando, güey, me decía, para que no me durmiera, según él, me metí unos pinches cachetadones que yo le quería decir, para ya, cabrón, me estás matando, pero no podía de hablarle, güey. Si no me chinga eso, me voy a chingar tú. Me vas a dejar más pendejo. Pum, me metí unos cachetadones, güey, madre, el otro me acariciaba, el otro me pegaba. Yo no me quiero dormir, güey. Ya, fin. Llegamos, no me llevaron al hospital, me llevaron con la selección y el médico del Pachuca, que era el señor Gagiola, el médico, el doctor Gagiola, me recibe junto con Paco Gabriel de Anda, que era uno de los jugadores con el cual yo me iba muy bien. Me reciben ahí yo en calidad de bulto, me cargan en el lobby, me guacareo ahí, cabrón, ahí me empiezo a sentir mejor y me llevan al cuarto de Gagiola, me dice, güey, te vas a tener que quedar aquí unas tres horas. Me puso un tranquilizante y ahí se me pasó un poco el tema. Ok. En la noche era el partido, nosotros estábamos en Oita, en Seguro era el centro de prensa, nosotros no avisamos de que yo andaba mal. Pues dije, me voy a esperar unas tres horas antes de que empiece el juego, si no puedo, pues ya no puedo. Y entre que yo venía por revancha porque yo había estado en Francia en 98 y como cobertura mundialista no me había ido muy bien, aquí era mi gran oportunidad de poder empezar a que me fuera mejor, pues agarré coraje, no me sentía al 100, la verdad, pero dije, güey, yo narro, partes contra Italia, no jodas, es un partido, no, no, es un partido, güey. O sea, nosotros narramos partidos moleros muchos, muchos fines de semana, güey. Cuando tienes un partido contra Italia, no te lo quieres perder como comentarista. Bueno, pusió el partido y ahí como pude, medio traté de sacarla. De hecho, en el gol yo me equivoco porque el gol de Borgetti, que es un golazo impresionante, un cabezazo que gira, es una cosa espectacular. Yo digo que el que, que el que marcaba era, no sé si dije que era Nesta, cuando era Maldini y yo los conocía perfecto y yo estaba con, yo estaba seguro de que había dicho que era Maldini, pero dije Nesta, o sea, asociación de ideas que se me fue la chica. Bueno, pasó y, y luego ya no, ya me sentí bien y tal, pero ese día estuve a punto de no relatar porque estaba muy mal. O sea, yo estuve cinco horas antes del partido. Wow. Pues en un, en una, en el cuarto del doctor de la selección que me, que me ayudó, el doctor Gagiola, le tengo mucho aprecio y a Paco Gabriel le tengo un cariño inconmesurable porque cuando te ayudan en ese tipo de situaciones. por supuesto, por supuesto, con André Marín también le tengo en ese aspecto, le tengo que reconocer muchísimo. Yo luego ya con André tuve muchas diferencias, pero en ese momento él me ayudó más allá de los madrazos que me estaba metiendo. No sé si era premonitorio el pedo, pero fue un espectáculo, cabrón, como me madreó y este, pero me estaba ayudando, ¿no? Y.